Iberdrola es uno de los valores del selectivo que tenemos en el punto de mira y en donde no descartamos una toma de posiciones para las próximas jornadas. El valor se viene moviendo en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos de los últimos años con todo dispuesto para que veamos el inicio de un nuevo impulso alcista. Mientras que no pierda el soporte de los 5,68€ no apreciaremos ni la más mínima complicación técnica, si bien para una toma de posiciones esperaremos a que consiga cerrar una sesión por encima de los máximos de lo que llevamos de este año y que presentan los 6,24€. Esto nos haría pensar en una extensión de la tendencia alcista hasta las inmediaciones de los 6,90€. Los impecables niveles de acumulación dan consistencia a su tendencia alcista principal.